Para los jubilados, Beto y Palo. No hay plata, hubo gases. Bien, ayer, te digo, estaba siguiendo con atención... ¿Qué pasó? Las imágenes vieron. Era parte de lo que había ocurrido ayer con el relato de los colegas. Pero digo, uno tiene que evaluar... Objetivamente lo que pasó ayer. Ayer vimos de nuevo la decadencia de esta Argentina en la que vivimos todos los días. ¿Hay alguien que pueda pegarle un palazo en la cabeza a un jubilado? ¿Hay alguien que esté autorizado a tirarle gas pimienta en el rostro a una distancia de 50 centímetros a una abuela? Que cobra 234 mil pesos, que nos llega al 10 de cada mes. Que tiene que tener el apoyo o rezar tener el acompañamiento de la familia para poder comprar los medicamentos, pagar la luz, el gas, comer algo de carne. ¿Hay alguien que tiene la valentía de ponerse, pararse delante de un jubilado en la Argentina y tirarlos al piso y pasarlos por arriba como vimos ayer? Yo creé que habían aprendido de lo que sucedió hace ocho días. De las imágenes vergonzosas que recorrieron el mundo. Porque esto que vimos ayer, que se repitió, cruzaron las fronteras nuevamente. Es la imagen de la Argentina para el mundo. Hay algunos que te quieren vender una Argentina que crece económicamente, que va para adelante. Y no es la realidad. Si se quedan con lo chico, la inflación que ha bajado, pero no miramos lo macro como le gusta a algunos decir. ¿Qué es esto? Palos y vetos para jubilados que se cagan de hambre en la Argentina que tenemos hoy. Hacían jugaban con una comparación muy cierta. El gas pimienta que utilizan las fuerzas federales. No es el gas pimienta que vas a comprar vos o yo a un determinado lugar para defenderte de la inseguridad y que sale de 6.000 pesos. Es otro tipo de gas. En donde una botecita o uno de los recipientes sale casi como una jubilación mínima. Y ayer se cansaron de agotar, de tirar, de arrojar gas a la cara de los jubilados. A mí me duele el alma, me duele el corazón, me duele como argentino, ver la escena que vimos ayer. Y también me duele que muchos que dejaron el gobierno hace 8 meses se pongan con la bandera a defender los derechos de los jubilados. Cuando los abuelos cobran mal desde hace décadas. Porque es culpa de los que están, porque es culpa de los que se fueron, porque es culpa de los que estuvieron antes de los últimos que se fueron. Es culpa de ustedes, los políticos, que salen en los medios televisivos a decir, yo tengo 15 asesores, porque mi sueño es ser gobernador. Quisiera preguntar cuánto cobra cada asesor y cuántas jubilaciones podríamos mejorar para nuestros abuelos. O por qué los senadores cobran 8 palos en bruto, levantan la mano rápidamente, pero a la hora de tratar jubilaciones o presupuesto universitario, que hoy se suspendió, no están nunca. Esa es la Argentina que mostramos al mundo. Decadencia absoluta. Mientras algunos sueñan con vender que estamos bien en un país que está muy mal. Ana. La verdad es que si en el día de ayer ustedes desde el otro lado de la pantalla pudieron ver la cobertura que se llevó adelante y en algún momento no les dolió el alma y el corazón mientras veían a los adultos mayores, a nuestros abuelos o nuestros viejos llorando en cámara, la verdad es que hay una Argentina que está tomando rumbos un tanto extraños. El vocero presidencial, Manuel Adorni, en el día de ayer dio una conferencia de prensa hablando de esto. ¿Querés que lo compartamos, negro? Escuchen bien lo que dijo el vocero presidencial. Dale. Ni siquiera la persona mayor que pedía por la muerte de los policías, creo que ni siquiera a él se lo ha reprimido con golpes. Pero de todas maneras, la ley hay que cumplirla. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. A eso hay que tenerles miedo, nada más. Y aparte porque, por supuesto, que se cumple con la ley y se cumple con todo lo que hay que hacer protocolarmente o dentro del protocolo para mantener el orden. Que ni siquiera el... Mirá, a mí mis viejos me enseñaron muchas cosas buenas, ¿no? Y mis viejos me dijeron, nunca hay que desearle el mal a nadie. La verdad, nunca hay que desearle el mal a nadie. Porque, viste, la vida es una carecita, gira, gira, gira. O es un boomerang, gira. Nunca hay que desearle el mal, ni siquiera a tu peor enemigo. Ahora, hay que hacer fuerza para contenerse y no decirle mal a algunas personas que ven cómo reprimen a los jubilados, a los pobres viejos, y dice que está bien. Que no hay que tenerle miedo a la represión. Tenés que ser flor de para decir que está bien que repriman a los jubilados. Si esto hubiese pasado, perdón, Anita, si esto hubiese pasado, Adorni fue integrante de un programa televisivo hasta hace 8 meses atrás. En donde era crítico del gobierno kirchnerista, que se fue. Uno de los peores gobiernos de la historia. El de Alberto Fernández, sin duda, fue uno de los peores gobiernos. Venía acá siempre, Emanuel. Era durísimo cuando hablaba del tema jubilados. Era uno de los primeros que decía, a los jubilados hay que pagarles como corresponde. Claro, cuando estás de la vereda de enfrente, escuchás barbaridades como la que dijo recién. A veces es difícil respetar los consejos y la enseñanza de los viejos. Cuando no hay que desearle el mal a nadie. Porque cuando escuchás que alguien, con poder, con un sueldo importante, porque se aumentó el sueldo del vocero presidencial a la nueva categoría, mucho más de lo que te aumentan a vos y a mí, claro, es otro laburo. Pero hay que hacer mucha fuerza, viejo, para no mandarlos a... Lo que quería, negro, ¿sabés qué? Es darle un contexto a esta respuesta que terminó dando Manuel Adorni. Hubo una pregunta de un colega que le estaba diciendo por qué terminaron avanzando contra los adultos mayores. Él da esta respuesta, pero la repregunta termina siendo ¿estaban caminando en la vereda? Sí. Estaban caminando en la vereda. No es la primera vez, ¿eh? Quienes hayamos ido en este último tiempo en algún tipo de reclamo o apoyo de alguna manifestación, manifestación, estando incluso en la vereda, las fuerzas federales avanzan contra los manifestantes. Entonces, esto del protocolo, no, es mentira. ¿Fede? Sí, es tremendo. Es tremendo y es el principio de varias marchas que se van a realizar a partir del día miércoles. Bueno, las últimas dos se realizaron claramente el día miércoles y se espera que para la próxima semana haya una multitud de gente. Eso también pidieron varios referentes, como Leandro Santoro, el día de ayer diciendo que pide, llama a la sociedad que reaccione. También son imágenes que hace recordar uno a los 90, ¿no? A Norma Plá con las famosas marchas a Plaza de Mayo y el Congreso y la posterior represión que ejercía el gobierno de Carlos Mene. Igual faltó legisladores, ¿no? Tami, estuviste nuevamente ayer, ¿no? Sí. En la marcha vi que subiste algunos videos de lo que pasaba, el momento de las agresiones, de la represión. Contanos, a ver cómo se vivió eso ayer. A ver, una cosa que estaba diciendo es, faltaron legisladores. Si bien estaba Franco en Cámara de Diputados y la atención estaba puesta allí porque le pedían que parara la represión en la calle, la verdad que no había tantos como debería haber en Congreso. Y por lo que vos decís es, sí, la represión fue peor que el miércoles pasado. Se buscaba directamente a los jubilados para pegarles, esto me hago cargo porque lo vi yo, la gente muy enojada. Pero es hacerle, perdón, Tami, es una interpretación mía nada más, una interpretación en lo personal mío. ¿Buscaban a los jubilados para reprimirlos porque buscaban, de alguna manera, causarles miedo para que no vuelvan a ir a otra protesta? ¿Cuál es la interpretación tuya? Yo creo que mi conclusión personal es que quieren disciplinar a la gente, que quieren meter miedo, que de hecho ellos se hacen cargo de esta represión y les gusta y lo cuentan y hablan, bueno, justamente quieren generar estos dos bandos, ¿no? Cuando es el pueblo. Hay muchos que dicen no eran todos jubilados, ¿no? Esperemos que cada vez no sean solo jubilados, que cada vez haya más gente que no sea jubilada. Que necesitan dar la excusa. Por eso también en determinados medios de comunicación lo que hacen es mostrar al manifestante que tiene mala imagen, para tratar de quitarle realmente fundamento a la manifestación que están llevando adelante los adultos mayores. Como si en realidad lo que estuvieran pidiendo ellos no estaría bien, solamente porque hay otras personas acompañando esta protesta. Sí, por eso. Y además, cuando vos ibas caminando, no llegaba la ayuda médica con tanta gente lastimada. La verdad que había que asistir nosotros mismos, los que estábamos mejores, a los que habían sido gaseados. Recordemos que ese gas es terrible. Vos estás a metros de una persona gaseada y te molesta a vos, no podés empezar a respirar, tenés que limpiarte con solución fisiológica, la gente gaseada en sus ojos tenía que tirarse leche. Había gente que no va habitualmente a marchas, entonces no saben cuál es. Los adultos mayores no van a marchas, chicos. ¿Qué adultos mayores andan en una manifestación recorriendo, llevando adelante algún tipo de protesta? Tengo dos cosas en mi cabeza. Una, también me hago cargo de lo que estoy diciendo, hay algunos efectivos federales que parecía que disfrutaban llevando adelante la represión. Parecían que les habían dado vía libre y hallar miserablemente. Hay que ser HDP para agarrársela con un adulto mayor. Hay un efectivo, creo que, de la Fuerza Federal de la PFA, si no me equivoco, que con una tonfa le daba por el lomo a los abuelos. Vos decís, pero lo podés quebrar al medio, lo podés dejar en una silla de ruedas. Tenés que ser, pero miserable, pero de lo más bajo. Ana, hay una imagen. Hay un jubilado tirado. Hay un jubilado tirado. Que fue a marchar para cobrar lo que marcaba Ana, un cuarto de pan promedio por día. Un poquito más. Un cuarto de pan más por día, ¿no? Promedio. Ese es el aumento. Un cuarto de pan. Está tirado en el piso y hay no menos de cuatro efectivos tratando de controlar a un abuelo que lo están golpeando. Ay, Dios. Cuatro efectivos jóvenes. Entonces, ¿sabés qué pasa? Yo a mis abuelos no los tengo. Pero tengo a mis viejos, cobran la mínima. Mis viejos tienen la ayuda de tener a su hija que colabora, tienen la ayuda de tener otros ingresos, que le permite llegar a fin de mes. Pero si no fuese así, no llegan a fin de mes. A mí no me afecta directamente, más allá de que mis viejos no tiran manteca al techo. Pero yo no puedo ser egoísta, mezquino y no pensar en el otro. Porque al gobierno de hoy le digo que hay más de 5 millones de jubilados bajo la línea de la pobreza. 5 millones de jubilados bajo la línea de la pobreza. ¿Te lo traduzco? Se mueren de hambre. Porque escuché a funcionarios, incluido el presidente Mirai, hablar de que los jubilados le ganan a la inflación. Habla del número menor de jubilados, cerca de 2 millones, que están un poquito mejor. Ahora, el resto se muere de hambre. ¿O vos te pensás que los jubilados van a ir a marchar a exponer su cuerpo, su alma a palazos y gas pimienta porque se les antoja? O que alguien va y le dice a los jubilados vengan, acompáñennos por una ideología política, de izquierda o peronista o kirchnerista o lo que vos quieras poner. Y los abuelos van a ir prestarse a acompañar una ideología. No, señores, van porque no llegan a fin de mes, porque están cansados de ser tratados como basura, como un objeto, porque así los tratamos en la Argentina. Y me agrego, ¿saben por qué? No debería agregarme. Pero lo tratamos como basura a lo largo de la historia. En algún momento alguien delizó que era mejor que muchos abuelos no estén. No quiero utilizar la palabra que utilizó quien hoy es presidente. Era mejor que muchos abuelos no estén. Es un gasto menos. Son un gasto. Y no son así. Son personas que merecen los últimos años de su vida vivir bien. Pero después tenés un vocero que dice que no hay que tenerle miedo a la represión. Hijo de... ¿Eh?